Cabineros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa favorito La Cabina. En este momento me encuentro con mi compañera Brenda. Hola, Brenda, saludos a todos. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Me encuentro muy bien. El día de hoy no se pueden perder por nada el mundo del programa porque tenemos muchísimas cosas interesantes, como por ejemplo nuestro compañero Alex va a hablar acerca de una chaqueta inteligente. Pero, ¿cómo es una chaqueta inteligente? Dirán ustedes. No se pueden perder la nota de Alex un momentito más, ¿verdad, Brenda? Así es, Gustavo. Y aquí estamos en un lugar de la facultad y están con todo el ritmo en el snack, comiendo, rico, pues ya hace hambre. Hace hambre, hace hembrita, hace hembrita ya. Oye, nuestra compañera Rubí Rodríguez nos presenta las cinco canciones más sonadas de la semana. Y Vero Martínez nos dice cómo ponernos en forma. ¿Pero qué te parece si mejor comenzamos? Yo tengo que ver eso, yo tengo que ver eso. Sí, ya, ya te hace falta. Ya hace falta. Oye, ¿esta Semana Santa vas a salir? No, no, no voy a salir, pero lo más al restaurante, así a comer. Ay, en lugar de que te pongas en forma para ir a la playa y demás. Hambre, ¿para qué? Hambre, ¿para qué? Mejor vamos a continuar con esto que es... La Cabina. Chavos de la cabina, bienvenidos a la subsección de la tecnología en donde hoy les traigo lo más relevante de la semana como una chaqueta inteligente con la cual vamos a poder conectarlo con nuestro smartphone. Sin decirles más, ¡vamos a verlo! Definitivamente el tener relojes y audífonos inteligentes en la actualidad ya no es suficiente, puesto que ahora hasta tus chaquetas serán víctimas de la tecnología para protegerte de la lluvia. Google está en compromiso con una compañía famosa de ropa para crear una chaqueta inteligente, o mejor conocida, como Smart Jacket. Esta vestimenta está fabricada para quitarte esas ansias por responderle a tu crush mientras andas en bici, pues cuenta con un sensor conocido como Smart Jack, que te permitirá tanto recibir llamadas como acceder a algunas apps. No es la primera vez que nos topamos con vestimentas al borde de la tecnología, pues ya existen los famosos relojes inteligentes que te proporcionan una lujosa accesibilidad a tus necesidades. Sin embargo, esto no se compara a verte la moda con una bonita chaqueta, que te será muy útil para estar conectado en todo momento con tus dispositivos electrónicos. Hay mucho que conocer aún de este proyecto conocido como Jackward, ya que también se sabe que cuenta con GPS que tendría un uso especial en la vestimenta. Se rumora que podrás conocer esta prenda en las tiendas durante la temporada de otoño-invierno. De lo que antes se trataban rumores, ahora son hechos a suceder y muy buenos. Tal como hablábamos hace tiempo, el iPhone Red está más que confirmado. Un celular muy bonito como pastel Red Velvet o rubí reluciente sin necesidad que le dé la luz para destellar. Un producto a favor de la campaña Red que apoya la marca de la manzana desde hace ya mucho tiempo. La mayoría de esos productos eran promocionados a través de este movimiento, donde eran teñidos en una edición especial en color rojo, que solo se encuentra a la venta mediante la página oficial de la empresa. Pero a pesar de esto, siempre se quedaba atrás el iPhone, donde dejaba mucho en él o su existencia en esta vestimenta color pasión. También se reveló que habrá tabletas nuevas de la marca, contando con un nuevo iPad apuntando a ser el más barato que se haya vendido en toda la historia. Y por último, el celular SE será mejorado de capacidad, pasando de 16 y 64 GB a 32 y 128 GB. Con esto, la compañía finalmente se deshace de sus productos con capacidad verdaderamente sin abasto, haciendo que valga más la pena comprar el iPhone más barato de las opciones que nos ofrecen. Muy bien chavos, ¿qué les parecieron estas posibles innovaciones tecnológicas? Para saber qué tan efectivas son, hay que estar muy al pendiente. Sigan sintonizándonos con más, pues aún hay más contenido que ver. ¡Continuamos! Y bueno chicos, muchas veces nosotros pensamos que para tener un cuerpo sano y definido, necesitamos específicamente un gimnasio. Pero eso es totalmente falso. Lo único que necesitamos es mucha fuerza de voluntad para aprender a alimentarnos bien y siempre respetar un horario. Hay que recordar y tener muy presente que el 70% es la alimentación y los otros 30% es los ejercicios. Por eso les traigo hoy 8 ejercicios básicos que pueden hacer desde su casa, así es que vamos a verlo. Están ejercicios básicos con los que conseguirás mejorar tu salud y lograr un cuerpo definido. El número 1 es las sentadillas. Este ejercicio es para lograr unas piernas torneadas y glúteos definidos, pero sirve demasiado porque a su vez trabajas una parte del abdomen a realizar fuerza para bajar y subir en cada repetición. Puedes iniciar con 4 series de 15 repeticiones. Número 2. Desplantes. Si quieres tener unas piernas fuertes y disminuir la flacidez, este es el ejercicio perfecto, además de que es muy sencillo de realizar. Puedes iniciar haciendo 4 series de 10 repeticiones y si gustas, puedes agregarle peso para aumentar músculo. Número 3. Elevación de pelvis. Tumbada boca arriba con las rodillas semiflexionadas y apoyando los pies, eleva la pelvis y la parte baja del suelo, apoyándote únicamente en los homóplatos. Para mayor dificultad, puedes estirar una pierna hacia arriba en prolongación con el tronco. También puedes darle una variación al apoyar tus pies en una silla. Haz 4 de 10 o si puedes, 4 de 15. Número 4. Plancha. Tonificando adecuadamente el abdominal transverso, podemos reducir nuestro perímetro de cintura. Por su sencillez, se puede aguantar bastante tiempo. Intenta que no sean periodos superiores de 10 a 15 segundos. Se puede simplificar apoyando las rodillas o añadir dificultad estirando un brazo en prolongación de las líneas del tronco. También puedes agregar una variación al flexionar tus piernas intentando llevarlas al pecho para trabajar el abdomen bajo. Número 5. Flexiones de brazos. En el suelo, sobre una colchaneta, apoya las rodillas, cruza los pies y abre bien los brazos. Procura que tu cuerpo forme una línea recta en la que no sobresalgan los glúteos. Baja intentando acercar el pecho al suelo, no el abdomen. Puedes hacerlo apoyando las puntas de los pies o estirando las piernas si te sientes fuerte. Haz 4 de 15. Número 6. Y ahora un ejercicio para tríceps. Siéntate al borde de una silla o banco que no se mueva. Con las manos mirando hacia adelante y los talones apoyados en el suelo. Con la espalda recta, mantienes solo apoyado con brazos y pies. Flexiona y extiende los codos y haz 4 series de 10 repeticiones. Número 7. Abdominales. Existen muchas maneras de hacer este ejercicio, pero la más básica es acostarte boca arriba sobre una colchoneta, flexionar un poco tus piernas, poner los brazos detrás de tu cabeza y subir lentamente hasta que sientas como tu abdomen se contrae. Incluso si quieres agregar peso a este ejercicio, puedes agarrar una pelota de básquetbol y con las manos estiradas, subes lentamente, siempre cuidando que tu espalda esté recta. Y el número 8. Para la cintura, que es muy importante para las mujeres. Con la pelota del ejercicio anterior, ponte de pie y con la espalda recta, gira lentamente de lado a lado haciendo fuerza con la cintura. Cuida tu respiración y haz 4 series de 20 repeticiones. Bueno chicos, espero que esta información les haya servido de mucho. Practiquen sus ejercicios y coméntenos en la página si es que les sirvieron. Seguimos con más de La Cabina. Amigos de La Cabina, vamos a un corte, pero no se muevan porque regresando viene nuestra compañera Rubí Rodríguez con las 5 canciones más sonadas de la semana. Ahorita regresamos. Cabineros, ya regresamos de corte y es momento de recordar las redes sociales donde nos pueden mandar sus videos, mensajitos, decirnos que quieren ver aquí en el programa. Recuérdales mejor, ándale, en lugar de hacer señas, el Facebook. Les estoy recordando para que sepan de que fotitos, videos, mensajitos, todas las cosas que nos pueden mandar. En Facebook nos encuentras como facebook.com diagonal la cabina FCC UANL. ¿En YouTube cómo nos encuentras? En YouTube nos pueden encontrar como youtube.com diagonal FCC UANL MX y ahí recuerden que pueden ver todos los programas que ya se publicaron o que ya pasaron en televisión, pero también recuérdales el Twitter. En Twitter nos encuentras como arroba la cabina FCC. Ahí nos puedes dar seguir, puedes estar al contacto al instante de todo lo que estamos haciendo los reporteros y los conductores de aquí del programa La Cabina. Y según tengo entendido mi compañera Brenda, estuvo muy bien acompañada esta semana, pero Brenda, cuéntanos un poquito de Arthur White. ¿Arthur White, te acuerdas de la agrupación Panda? Claro que sí, fui muy buen fan de ellos. Ay, ay, oye, pues entonces debes de saber que están en un receso. Sí. Sí, bueno, pues Arthur White fue el guitarrista de esta agrupación y está haciendo un proyecto individual. Se llama Ego Pop y la verdad en esta ocasión nos las presenta aquí en el estudio, se puso a cantar un poquito y le hicimos una entrevista donde le sacamos información personal, laboral y de todo un poco. Y aquí vamos otra vez, cierran la puerta con certeza, una falta sensorial, ya no lo pienses más. Cuéntame, tu nuevo sencillo Ego Pop, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Se trata de un proyecto que hice mientras no estoy, estaba, estoy tocando con Panda, que es mi grupo y pues sí, salió de por necesidad, yo creo, y pues es mi primer intento de donde según yo canto. Oye, cuéntame un poquito de la portada, veo que es un estilo como que barroco, antiguo, ¿por qué elegiste este estilo? ¿De qué se trata? Cuéntame. Pues yo creo que es más o menos como para hacerle justicia a la parte, o sea, creo que representa muy bien el nombre, no sé si tú piensas lo mismo, pero los globos representan como lo pop de la música y pues salgo yo en la portada siendo un egoísta, entonces sí, pues yo creo que representa el, como, como que, o sea, desde que empecé a hacer las canciones y el proyecto en sí de, de tener que armar las fotos, tener que, este, encargarme de todo, me di cuenta que todo era, pues, cuando estás con un grupo, haces todo en un grupo con colaboración y esto lo hice yo todo solo, todo yo solo, entonces por eso el egoísmo de atrás. ¿Fue difícil tomar decisiones tú solo? ¿Cómo llevaste el proceso? ¿Cuánto te tardaste en sacar este sencillo? Pues yo tenía, al principio tenía, empecé con una canción que se llama, la de Aquí Vamos, creo que es la primera y la que voy a cantar ahorita, esa es la primera canción que hice y fue con la que realmente me propuse terminar una canción cantada por mí, eso fue el primer paso y batallé mucho con esa porque al principio quería cantar muy alto y no me quedaba y luego demasiado bajo y como que retrabajé esa canción varias veces y le cambié el coro muchas veces y fue como que la primera canción donde va a sonar bien cursi y me odio por decirlo pero para encontrar mi voz, ¿no? Bueno, este, entonces graveza y esa me dio la confianza para hacer una segunda y la segunda que hice fue la de Tesonio Voltat, entonces esa la hice un poco larga porque yo en mi mente iba a ser supuestamente un vinil, ¿no? que iba a tener el lado A y el lado B, entonces quería sacar un sencillo nada más, ese era el proyecto inicial para mí, sacar un vinil con un lado A, un lado B y después de hacer esas, este, me animaron, me animaron a hacer un EP, entonces me base en esas primeras dos canciones en hacer las demás. ¿Alguna vez te pasó un accidente que se te haya roto una cuerda en una presentación o que se te haya olvidado el acorde, algo así chistoso o que, no sé, te haya puesto en apuros? Pues no es tan chistoso pero, o sea, sí me ha pasado, mejor una vez estábamos en un teatro de pueblo y ya sabes que los teatros de pueblo son de una multitud de gente y era la primera o segunda vez que metíamos una canción nueva al setlist y la empezaba yo y me pasó como cuando se te olvida una palabra, que sabes cuál es la palabra pero no la puedes decir, claro, no sabía cómo empezar la canción y me empecé a panicar y me fui atrás a la batería y todos hicimos como, ¿qué te está pasando? y yo, es que no me acuerdo cómo va la canción y estuvimos como un minuto ahí mientras la gente estaba esperando y, bueno, eso fue la causa de varias pesadillas que he tenido, pero sí. Oye, ¿en qué te inspiras para escribir tus canciones? En lo que pueda, la verdad, siendo sincero, es la primera vez, o sea, esas canciones que ven son las primeras canciones que escribo, o sea, que le escribo una letra, porque pues música se me hace fácil hacer música, ¿no? Como siempre echo música y puedo terminar una canción pero sin letra ni melodía, o puedo hacer la melodía pero para ponerla en letras se me hace difícil y fue mi primer intento, entonces, la verdad, muchas son un poco ambiguas, un poco generales, pero sí tienen un tema, ¿no? Estático, trato un poquito de, como de meditación, la verdad, un poco lo que sentía en el momento de hace unos tres, cuatro meses, y no así de tu piel, es como una canción de amor a mi, a mi manera, ¿no? Y así, o sea, son diferentes temas. Excelente. Oye, ¿qué podemos esperar de Arturo White que no tiene Arturo Redondo? Porque por ahí hiciste un cambio de nombre. Ajá. Bueno, Arturo White es el handle que uso en Instagram y todo porque cuando empezó Twitter me tenía que poner algún nombre y se me ocurrió ese porque, siempre me preguntan por qué estoy tan blanco. Ajá. Tengo la piel transparente, me puse White por eso y como para que no me tuvieran que, o sea, para no explicarlo tanto, ¿no? Tanto más. Este, y luego con este proyecto se me hizo muy fácil nada más usar ese nombre, salir con eso y ya. Pues bien loco tu historia. Oye, pero mira, ya no vamos a hablar más. ¿Y qué te parece si mejor nos deleitas un poquito con un pedacito de una canción que viene por aquí en El Sencillo, ¿te parece? Salud. ¡Gracias! 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 Gustavo, ¿qué te pareció la entrevista? Me pareció muy bien. Mis respetos totales para Arthur White porque es un excelente cantante y guitarrista y bueno, tengo mucho tiempo siguiendo la trayectoria De él y de la agrupación en la que estaba Así que pues mi respeto es total Oye y aparte que crees Les tenemos una sorpresa Porque nos dejó su disco Para todos esos fans Si se lo quieren ganar Estén al pendiente de las redes sociales Porque ahí les vamos a poner la dinámica Oye Gustavo cuéntame Pues ya se terminó el programa Pero donde y a que hora nos podemos Nos pueden ver todos los jueves y los domingos Los jueves en punto de las 3 de la tarde Y la repetición los domingos en punto de las 7 de la noche Pero pues que no te lo cuente En verdad que lo veas tú el primer día A las 3 de la tarde los jueves Pero en donde En donde en el canal 53.1 de Televisión Digital Y en Cablevisión en el 156 Pero Gustavo esto ha sido todo aquí en La Cabina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!